Hace dos días, en la Cámara de Diputados, no tienen por ahí la escena de un, le llaman cabildero, un intermediario de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio, por eso va a ser muy importante lo del domingo, ¿cómo van a votar? ¿Les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores? No, no, pero ya lo hicieron con la reforma energética, lo declaró Lozoya, que es por esa reforma energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, lo mismo el emplazamiento del domingo con los diputados, esta hincheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, ¿estás con Iberdrola y con estos, ¿cómo se llama? Enel, o con otras empresas extranjeras de otros países, o estás con los mexicanos, con los consumidores mexicanos, que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica.